Toma la puntita Pero esto hasta que hierve, mira esto Mami, ¿cómo con todo este humo? La puntita, no La puntita, ¿está bueno de sabor? Yes, it's correct ¿Está blandito? It's correct Es sabroso Miren, hoy me toca cuidar a abuela Y últimamente se está levantando más tarde De lo normal Así que la llamé como a las 9 y 20, 9 y media Y le digo, abuela ya estás despierta Nena, me acabo de levantar ahora Me estoy despertando O sea que la levanté Si no se hubiera quedado dormida Y le pregunto, abuela quieres que te lleve desayuno Te llevo una cremita o algo Porque ya las únicas cremitas que se come Son las de mi mamá que le encantan Y yo pues, una cremita o algo Ah, pues maiceno Y yo maiceno que eso no es un tan buen desayuno Ah, pues harina de maíz Cualquier cosa, vente para acá Así que ya llevo su desayuno Le voy a llevar un chai latte Que a ella no le gusta el café Le encanta el té Pero yo le di a probar el chai latte Y le ha gustado Así que ahí le llevo también Vamos a ver ¡Corta! ¡Corta! ¡Ay, casi va a sober cantiga! Mira, pero, que linda ¿A ti se recortaron hace poco? Sí, pero esto no me saques porque no me he peinado No te has peinado y estás de show Estoy Tu pelo tú le pitas y ya se peinó Ya sabes, ya sabes lo que quieres Dame, yo te ayudo, espérate Ay, 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 nena Ay, si no puedo No puedo con estas Las macetas, no puedo con las macetas Claro que son las macetas ¿Qué son las macetas? Y les decía Ay, estas macetas me están engordando ¿Qué son las macetas? Que pueden ser las de Lille Así Tienes que hacer ejercicio con los brazos ¿Qué vas a hacer hoy? ¡Ey! ¿Qué? ¡Ajau, Carmen! ¿Qué? Miren, no quiso el chai porque quería tomarse otra dosis de otra cosa, ya verán Así que me lo voy a tomar yo y tiene su cremita Y ha seguido dando vueltas, recogiendo, moviendo y haciendo de todo Y miren Pero no deja estar abierto el otro lado para eso ¡Ey! Estoy loca Mira, ahí ya tiene el pochito Porque hoy, ¿cuál va a ser el menú, abuela? Es el menú tuyo ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? El menú tuyo Spaghetti con pollo Spaghetti con pollo Y la receta la pueden conseguir ¿Dónde, abuela? En los cocinos de abuela Spaghetti con pollo Miren, miren aquí la recetita Espérate, déjame buscar esto ¿Qué busca? ¿Qué busca? ¿Dónde tú vas a andar? ¿No quieres ver? Abuela insulta hasta el pollo Está picando ahí el pollo Y me estaba contando ¿Qué estabas hablando, abuela? ¡Ay! Te miré para la calle a sentarme en la orilla Debajo de la palma ¿Quieres ir? ¿Vamos? ¿Tú sabes dónde le gustaría ir? ¿Tú te acuerdas que Que él vino, yo voy a comer un sitio Y una señora bien buena Uno de las que cocina Siempre me acuerdo de esa señora tan buena La cremita no fue suficiente Se acaba de hacer un sándwich también Abuela Que jartera tú te vas a dar señora Ahora vamos a jartarnos Miren, miren lo que va a tomar Miren lo que va a tomar De desayuno Martita Ay, bisnes santa Abenita Sí Arriba de maíz Amasado con un pollo Hoy Hoy vamos a hacer este vlog que estamos grabando El vlog que estamos grabando ahora El que no lo tenga, vaya Le dejamos aquí abajito el enlace para que lo puedan comprender Entonces vamos a hacer el audio de Limber de Coco ¿Qué? Limber de crema, de crema, perdón No, yo quiero Limber Ay, bisnes Entonces vamos a hacer un video también de cómo explicarle cómo comprar el libro A la gente, por si acaso, para que no sepa Y voy a hacer otro Enseñando qué tú tienes en la nevera Yo sabía que yo te cojo la nevera con jajero Con mucho dulce Mucho jajero ¿Qué tú estás buscando? Ay, si estoy preguntándome yo ¿Qué tú estás buscando? Ahí ya sacaste los cubitos Ay, cebolla Cebolla Hoy estás acelerada Ya estáis haciendo el spaghetti con pollo Está en la parte de la preparación ¿Cómo va eso? ¿Voy a callo o...? Aquí le sale, ¿no? Dos sazones Dos latas de salsa de tomate, ahí hay dos Hay pollitos Hay recao Hay sofrito Hay cebolla Hay de todo, Santa Cachucha Nosotros como quiera le vamos a dejar la receta Aquí abajito El enlace de la receta Y... También está en el libro Así que... Por ahí vayan Ah, y abuela hace aparte los fideos Entonces lo hace aquí Y después lo mezcla para acá Pero no se le puede echar sal No se le echa sal ¿Por qué, abuela? Porque ya el arroz tiene... ¿El arroz? Este... Ya aquí Todo está con la sal Con todo el sazón Con todo ready ¡Ahí está lindo! ¡Halana! Ahí está la carne El pollo Miren el truco de abuela Estirándose la creencia de todo Pimiento, tomate, cebolla Y se le echa esto ¿Veis está esto? Porque son los que han bajado haciendo Mira, abuela Y como tú Aprendiste a hacer esto Con los slice ¿Eso fue un invento tuyo? ¿De verdad? Sí, porque a mí esas salsas Hacen bajadas Pero a mí me gusta ¡Ay, Disney! ¿A ti te encanta inventar En la cocina, muchacha? ¡Ay, pero yo quiero hacer salsa! ¿Salsa? ¿Qué salsa? Las salsas que hacen Terecha a la... ¿Sabes qué? Miren, miren Como está en high Lo está haciendo todo A las millas Ahora Preocúpense por nosotros No por ella ¿Me escuchaste? ¿Qué es esto? Estaba hablando bajito Y me escuchaste Mira, tienes la oreja a parar Tienes la oreja a parar Mira, pero es que tú dijiste, abuela Dale duro a qué Ella dice Dale duro Dale duro Mira qué lindo Estos colores y olores Está tarde me tiene Estaba de duda Abuela lo acaba de probar ¿Y qué tú dijiste? Salió como el libro Como el libro Toma la puntita A ver si se está cocinando Pero esto está que hierve Mira esto Mami, ¿cómo con todo este humo? La puntita No La puntita ¿Está bueno de sabor? Yes It's correct Está blandito It's correct Está sabroso Está bueno, bueno Si quieres cocinar así de sabrosa como abuela Consíguete el libro Que aquí tiene todas, todas, todas Pero todas las recetas ¿Y cómo lo conseguimos? ¿Dónde lo compramos? Cómprate el libro Que lo consigues En losnuevosdeabuela.com Y miren esto Esto si está rico Hágalo Y usted viste Según está allí El proceso ahí En detalle Mira los consejitos de abuela Y todo Y los detallitos Para ahí la buena preparación Y lo vas a disfrutar Pero de verdad Allá están Los fideos Y este para adentro Bueno ¡Alieto! Ahora vamos a ver aquí Oh yeah baby Dios mío Qué cosa más rica Qué cosa más rica Ya apago esto ¿Verdad? Y apagaste Toda Toda, toda Lo apagamos toda Toda Le pongo la olla La cuervo La seco Todo, todo Miren, miren Que les digo que abuela Está en high En high Y ya preparó Una ensaladita rica Con tomatitos Que a abuela le gustan Los tomatitos Que estén duritos ¿Verdad? Ay sí Ahora sí Mira Dicen los amarillitos Y abuela me pidió Que le sirviera Un cucharón Eso es mentira Abuela mira Pide un cucharón Pero eso es mentira Y ya se come Como tres cucharones Yo conozco a mi gente Yo conozco a mi gente Vamos a ver Qué dice Vamos a ver Te dormiste otra vez Casi, casi Ya se te agotó La batería La batería se me agotó Ay, lo echaste ensalada Ay, verla, eh Vamos a buscártelo Ay, mira Pensé que ibas a decir Ay, qué mucho Estaba dormida Se quedó Dormida, dormida La levanté Y hizo Tráeme comida Echame un cucharón Pero abrió los ojos Y eso fue lo primero que dijo Ustedes pueden creerlo Ahora le sirve la ensaladita Espérate Ahora sí Ya tiene la ensaladita La niña Te dormiste otra vez Te lo vas a decir Yo se te acabó La batería completa La batería se me acabó Mami, mami Ponga bien más en la olla Ay, bien Buen provecho, abuela Gracias Y yo me voy a saltar también Bien dormido, será Qué, qué Bien dormida Despídete de la gente Abuela Adiós 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 Adiós